Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, nuestros saludos para todo el público que nos sintoniza fuera del territorio a través de los canales 31, 10, 31 del sistema de televisión de Claro, a través del canal 33, 438 del sistema de televisión de Altiz, a través del canal 33 de Aster, a través de www.entelevisión.com, para todo el planeta, a través de Colorvisión Canal 9. Nuestro saludo para todo el que nos espera cada domingo, yo soy Dani Alcántara, este es su programa Proceso, 12 de mayo año 2019, no puede estar más caldeado el ánimo en el ambiente político, el Partido Revolucionario Moderno ha anunciado que va a recorrer diferentes instancias, que va a ir al Tribunal Constitucional, que va a ir al Tribunal Superior Electoral, para conocer de la decisión de la Junta Central Electoral, que ha decidido que existan cuatro niveles de elección para 26 provincias, y que ha mantenido el sistema de arrastre para cinco provincias y el Distrito Nacional. Todos los partidos se han sorprendido con la decisión de la Junta, todos los partidos han criticado la decisión de la Junta, incluso, el último en hacerlo, el pasado jueves y la prensa del viernes lo destacó, fue uno de los cinco miembros titulares, el doctor Roberto Saladín Selín, decía que él no estaba de acuerdo con la decisión del Pleno de la Junta, y que él entendía que la decisión debió ser única, una sola, para todas las provincias y el distrito, que según su opinión, basada en opiniones de otros juristas que él había consultado, la decisión de la Junta debió ser el cuarto nivel de elección, es decir, que los votos de los diputados en toda la geografía nacional, en las elecciones de mayo del año que viene, se contabilicen a parte que no se le sumen al senador, que el senador sea un nivel y que el diputado o los diputados de cada una de las demarcaciones de las provincias sea otra cosa. Entonces, quiere decir que la unanimidad que anunció la Junta Central Electoral, que se había producido para decidir sobre la resolución que se dio a conocer la semana pasada con respecto al tema en cuestión, no era tal, o no ha sido tal, o Roberto Saladín, después de haber votado en la dirección en que votó, cambió de opinión. Todo eso puede uno conjeturar a partir de lo que ha ocurrido. ¿Fue unánime? Sí, pero Roberto Saladín no está de acuerdo. Y si fue unánime es porque él votó. Son cinco los votos de los miembros titulares de la Junta Central Electoral y para que haya unanimidad tienen que votar los cinco miembros titulares del organismo. A partir de eso ya la gente conoce que la semana pasada, 24 horas después de haberse dado la resolución y de que la población y los partidos políticos a unanimidad reaccionaran de la forma en que han reaccionado acabando con la Junta, el presidente de la Junta salió a decir lo que había que decir. Eso es lo que hay, lo decidimos de acuerdo al derecho y eso no se echa para atrás, a menos que el Tribunal Constitucional decida lo contrario. Hay varias formas de echar eso para atrás. Una es, yendo al Congreso de la República, aprobando una nueva ley, una ley muy parecida a la que hay, pero que se establezca de manera clara ese elemento de la ley, esa es una. Incluso es más complicada porque ahí tendría que contarse con la voluntad o el apoyo de los diferentes partidos políticos con representación en el Congreso de la República y eso no es tan fácil en momentos ya en que los ánimos están tan caldeados y en la puerta de la vecindad de la apertura oficial de la campaña de cara a las elecciones del año que viene, no es tan fácil. Pero si pudiera el Tribunal Constitucional fallar el caso por una de las instancias que se van a presentar, ya el PRN ha dicho que va a someter una instancia, hay otros partidos que van a hacer lo mismo, el Partido Reformista ha reaccionado de manera rabiosa frente a lo que ha ocurrido. El expresidente Hipólito Mejía ha sido duro también con la Junta Central Electoral, entiende que no tiene sentido lo que ha hecho a la Junta, le ha pedido a Hipólito a la propia Junta que ellos revisen su propia decisión. El Partido de la Liberación Dominicana igual ha llamado a reunir a los abogados del partido y van a tomar acciones frente al asunto. Estoy hablando del PRD por igual, los cuatro partidos mayoritarios. Y si usted le suma a los cuatro partidos mayoritarios, el resto de los partidos emergentes o partidos pequeños, sean del bloque progresista o no sean del bloque progresista, la opinión es fatal contra la Junta Central Electoral, que digo yo, la opinión de los partidos y de buena parte de la sociedad, porque ha opinado Participación Ciudadana, ha opinado Finjus, han opinado entidades de la sociedad civil y ciudadanos independientes y abogados independientes en la misma dirección. No había visto hace mucho tiempo que una decisión juntara a tantas personas de parecer tan distinto en una misma dirección. A partir de eso digo, caramba, que eso haya llegado justo en el momento en que la Junta Central Electoral está acusando uno de los más bajos índices de credibilidad en la población, apenas un 45% de la población cree en la Junta Central Electoral, eso me preocupa más, porque ese es un órgano que está llamado a fortalecer la confianza para que a partir de lo que dé a conocer como resultado de la expresión de la voluntad popular, la gente se adhiera a lo que diga la Junta, la gente cree en lo que diga la Junta, pero si la gente de entrada no está creyendo en lo que diga la Junta y la Junta actúa con algún nivel de torpeza, para no decir con absoluta torpeza, imagínese usted qué es lo que puede pasar. De modo que ese es un tema que teníamos que iniciar el programa dando a conocer nuestra opinión, que es igual a la de todos, la Junta tratando de ser salomónica, la Junta tratando de actuar como el Rey Salomón en aquella ocasión que cuenta la Biblia cuando dos madres se disputaban al niño y van donde el Rey Salomón para decidir de quién es la maternidad del niño, a quién pertenece el niño, cuando el Rey Salomón dispone de cortar el niño por la mitad para dar a cada madre su parte, la auténtica madre dice, no, yo prefiero que se lo den a ella, para no haber cortado su hijo. La Junta llegó al colmo y cortó el niño, le dio a cada uno una parte, con la dificultad de que ninguna de las partes están contentas, lamentablemente. Pues bien, mire, mañana es un día complicado, mañana hay reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ya se ha estado activando durante esta semana actividades del grupo de la reelección, el grupo que activa en la dirección o en la voluntad del presidente de la República, Danilo Medina, ya conocimos la semana pasada, el domingo difundimos la actividad del doctor Lionel Fernández, el acto que encabezó Lionel Fernández en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, muy concurrido, un acto con muchas personas, pero yo les quiero dar algunas informaciones sobre las cosas que van a marcar la semana política a partir del día de mañana, pero antes quiero compartir con ustedes el resumen de las informaciones internacionales. Iniciamos en Estados Unidos, que reanudó esta semana su guerra arancelaria con China y subió 25% de los aranceles e importaciones del país asiático por valor de 2.000 millones de dólares en medio de la última ronda de negociaciones para intentar lograr un acuerdo comercial. La ronda de conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos terminó en Washington sin acuerdo aparente entre las delegaciones. El jefe de la delegación china, el viceprimer ministro Li He, se mostró cautelosamente optimista, aunque precisó que las posturas están separadas por enormes diferencias de fondo. Este domingo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró a través de su cuenta personal en Twitter que cree que China sintió que fue golpeada tan fuerte durante las recientes negociaciones que ahora puede esperar a las elecciones presidenciales del año 2020 para ver si puede tener suerte con la victoria de un demócrata, porque en ese caso, dijo, seguirán robando a Estados Unidos por un valor de 500 mil millones de dólares al año. El único problema es que saben que voy a ganar debido a los mejores números de economía y empleo en la historia de los Estados Unidos y muchas otras cosas. Trump aseveró Trump y aseguró que el trato será mucho peor para ellos si tiene que ser negociado en su segundo mandato. En Venezuela, la crisis política que pareció estancada después de la sonada golpista del 30 de abril, esta semana se reactivó cuando el presidente Nicolás Maduro arreció la represión y apresó al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y obligó a otros asambleístas a buscar asilo político en las embajadas de Italia y Argentina, mientras otros huyeron hacia Colombia y Brasil. Maduro también anunció la cancelación de 56 militares relacionados con el intento de golpe de Estado y calificó de traidor e infiltrado de la CIA al exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia General Manuel Cristófer Figueroa, quien desempeñó un papel en la operación liderada por Juan Guaidó, que liberó al dirigente opositor Leopoldo López y buscaba alentar una quiebra de las Fuerzas Armadas. Por su parte, Juan Guaidó volvió a llamar al pueblo a movilizarse, al tiempo que alude al apoyo militar y anticipa contactos con el Comando Sur de los Estados Unidos, el cual califica de cooperación internacional, tratando de hacer equilibrio con la hipótesis de una intervención militar. Mientras, la Organización de Estados Americanos aplazó hasta mañana lunes la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente, inicialmente prevista para el viernes, para estudiar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional Venezolana. En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco presentó esta semana la primera ley mundial que requiere que los miembros de la Iglesia reporten e investiguen el abuso eclesiástico y su encubrimiento, asuntos que han marcado su pontificado y han devastado a la Iglesia que él ha buscado rehacer. Las nuevas normas, dadas a conocer en un motu propio o una ley que decreta el mismo pontífice, entrarán en vigor el primero de junio y son experimentales en el sentido de que serán reevaluadas después de un periodo de prueba de tres años. La ley, titulada Vos et Lus Mundi, Ustedes son la luz del mundo, obliga a los obispos y otros miembros del clero a que reporten a sus superiores cualquier acusación creíble de abuso. El arcas del Vaticano y simpatizante de Francisco dijeron que al dar a todas las iglesias locales reglas sobre cómo reportar conductas inapropiadas, el Papa estaba en efecto escribiendo la rendición de cuentas para los obispos en la ley eclesiástica. Noticia importante de esta semana fue el accidente aéreo ocurrido en un aeropuerto doméstico de Moscú, Rusia, donde murieron 41 personas y otras 6 resultaron gravemente heridas. El accidente de un avión de la aerolínea Rusia Aeroflot se produjo momentos después de despegar cuando uno de los motores se incendió y obligó al piloto a maniobrar para volver a aterrizar y ahí se produjo la catástrofe. En Buenos Aires, esta semana la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2019, presentó un libro biográfico y político que ya es superventas en un acto con gran carga política y un fuerte aroma electoral, a pesar de que no confirmó si se presentará a las próximas elecciones, pocos minutos antes de la hora prevista a la presentación de su libro, Sinceramente Sudamérica, y que fue recibida por cientos de sus seguidores al grito de vamos a volver, vamos a volver, y Cristina Presidenta, Cristina Presidenta, Cristina agradeció a los concurrentes y mantuvo un discurso calmado pero crítico sobre la situación económica de su país.